La Domingo La Domingo La Domingo Pero cuando me dan un gato, y esto es un caso clavao, que si no larga parado, el alargado cicó, o vino que se abrió en el codo, no estaba listo el afronte, y nadie mancha que va de salir a muerto en todo. Pobre de ellos y de nosotros, porque hay que decir la verdad, los caballos míos corren bien, pero muy despacio, me lo elijo, aleguizamos.